Hola a todos chicos, estamos en un nuevo video para el canal, esta vez de Mafia 2. Vamos a ver que se secuece. ¿Qué pasa hoy? Vito, ¿estás listo? ¿Acaso lo parezco? Me acabas de despertar. Pues mueve el culo, si no conseguimos hoy el dinero de Bruno, la deuda aumentará. ¿De dónde coño vamos a sacar 55.000, eh? No lo sé, pero no vamos a encontrarnoslos en la cama. Tengo algo para empezar, un curro bien remunerado, para Eddie. No jodas. Sí, te recogeré dentro de unos minutos, así que vístete, coge un arma y espérame fuera. Te contaré más en el coche. Espero que no sea una de tus ideas brillantes, Joe. Oye, no estoy de humor. Lo siento, no quería ser borde, todavía estoy medio dormido. Ya, ya, vale. ¿Entonces vienes o no? Claro, ¿por qué no? ¿Cuánto tardas en llegar? Te llamo desde la armería de la esquina. En un minuto estoy en tu casa. Vale, te esperaré en la parte de atrás, hasta ahora. Joder, sí que vino rápido. Hello, Joe. Hello, Joe. Hello, Joe. Jaja. ¿Qué? ¿Vas a decir algo? Sí. Nos lo ha dado Eddie para este encargo. Pues chulo, ¿eh? Toma, conduce. Aún me duele la cabeza de anoche. Vamos a Greenfield. ¿También se te han pegado las sábanas? Sí, yo tampoco podía dormir. Nada que una botella de whisky no pudiera regalar. Vale. Súbete, Joe, chito. Y salgamos de este asquerosito lugar. Vale, ¿puedes contarme ya de qué va todo esto? Por favor. Vamos allí, nos cargamos a un tipo y nos marchamos. ¿Debería ser pan comido? ¿Por qué? Eddie dijo que es un favor para una familia de... Perseguimos vehículo a la fuga. Un asunto sin resolver. El día está sobre con todas las instrucciones. Dijo que tiene que ser limpio. ¿Qué ha hecho este tipo? ¿Por qué demonios no lo hacen los de la otra familia? Eddie dijo que llevaban bastante tiempo buscando a este tipo y que acaban de localizarlo. Tienen miedo de que si no se hace bien desaparezca de nuevo. Mira, aquí tienes una foto suya. ¿Qué ha hecho este tipo? Aquí dice que de la clase familia a los federales. ¿Qué ha hecho este tipo? Entonces se lo ha buscado. Pero un momento. Si coopere con los federales... ¿Qué ha hecho el conductor a la ciudad? ¿Y si todavía lo está...? Diez, cuatro. Aunque lo esté, nos pagan varios de los grandes por el trabajo. Así que el riesgo merece la pena. Si tú lo dices... ¡Este tipo está loco! ¡Acabemos con él! La cabía. Cuando terminemos este trabajo, dividiremos la pasta y buscaremos a ti. Vale. Aquí dice que quieren que le demos un mensaje antes de hacerlo. Mira, aquí está. ¡No, joder! Inlimitador, pa... Eh, por cierto, si ves luego a Eddie, ni una palabra drogaña... ¡Hostia! Nunca estuvimos aquí. El último chino que vimos repartía a domicilio. ¿Entendido? No, 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 no. Vale, ¿qué te piensas? ¿Que soy retrasado o algo así? El jurado no se ha pronunciado, colega. No quiero que se te escape. ¡No está andando! Eso está. Joder. Qué tonto. Ante los ojos de la poli, siempre le gane a 60 por hora. Frena, joder, que te van a parar. Aquí lo tengo a prisa. Vale, no quiero. ¿Recuerdas lo que debes decir? Sí. Vale, pues allá vamos. No. Esta misión no... ¿Señor Angelo? Ah, ¿sí? Recuerdos del señor Salieri. El proteínico. Hostia. Sus tíbulas. El proteínico. La mafia. Tenemos un homicidio. Sospechoso armado. Al habla el agente Cox. ¡Necesito refuerzos en Greenfield! ¡Ahora mismo! ¡Eran federales! ¡Ese capullo estaba bajo protección! ¡Medio es famoso por olvidar deliberadamente pequeños detalles como ese! ¡Quizá no lo sabía, pero ahora ya no importa! ¡Debemos despistarlos! Vale, con el chacarito... ...pásil... ...es que no caminan por así... ...le chico un huevo... ...a ver, es cómico... Hola, buenas... ...sí... ¡Allá voy! ¿Tienes miedo, filiboyas? ¡Botéjeme! 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 ¡Botéjeme, que nos van a matar! ¡Botéjeme! ¡Gracias! ¡Joder! ¡Hostia! ¡Joder con Joe! ¡Cómo tarde! ¿Te crees que estás en Indianapolis? ¡Echa tienen suestuera ahora! ¿Carwin uno de carreras? ¿Qué quieres que haga? Carwin f***ing uno de carreras. ¿Qué quieres que haga? ¿Que no corra? Toma. Te mandas. Soy bien. Aquí no pasa nada. Estoy bien, estoy bien gente. Corre Vito, corre. Estamos en el puerto. Si acaso. Él sabe. No me jodas. Este wey me recuerda algo. Permiso. Permiso. ¿Quién es? Eh. Vito. Oye, gracias por venir. Sabía que podía contar contigo. ¿Por qué? Fran organiza una reunión con otros jefes y se ha llevado a casi todos mis hombres como guardaespaldas. Así que no tengo a nadie para ayudarme con este trabajo. Derek, esos tipos siguen sin querer currar. ¿Eh? ¿Y eso? Por ese gandul al que despediste. ¡Eh! ¡Mierda! Bueno Vito, lo otro tendrá que esperar. ¿Nos puedes ayudar con esto antes? ¿Qué pasa? Bueno, hay un gandul que faltó una semana entera a trabajar. Fingí estar enfermo. Toda mentira. Así que lo despedí. En fin, algunos amigos suyos se han enfadado y amenazan con ponerse en huelga. Solo tengo que aparecer con algunos tipos que parezcan agresivos. Eso los asustará y se olvidarán de ello. Te daré mil pavos. ¿Te apuntas? Vale, mil pavos. Sí, 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 sí. Bien. Solo tienes que ponerte detrás de mí y parecer duro. ¿No estés? Ok. Veremos. A ver, yo más que escopeta prefiero el... ...el MacBook. Bueno, con un escopeta. ¿Quiénes coño se creen que son estos gilipollas? No es la primera vez que me causan problemas. ¿Tienes idea de cuántos son? Tres, cuatro, diez. ¿Y yo qué coño sé, acaso importa? No, es que... ¿Qué les vamos a hacer? Depende de cómo vaya la... ...negociación del convenio. Deja que hable yo. No quiero que abráis la boca y demostréis lo idiotas que sois. Vale. ¿Hay algún problema aquí, amigos? Eh, devuélvele el trabajo a Big John. Yo decido aquí a quién contrato y a quién despido. Y digo que está despedido. Lo único que queremos es que lo contrates otra vez. Tiene familia. Lo necesita. He tomado mi decisión. ¿Ves? Te lo dije. Tranquilo, Vinny. Seamos... Tranquilo. Nos dejamos los cuernos trabajando para este cabronazo. Y si nos pasa algo, nos joderá igual que jodió a John. Baja la voz, jovencito. No quiero volver a oír hablar sobre ese puto Gandul. ¿A quién llamas Gandul? Al pobre le cayó encima una caja mientras trabajaba para ti. Se rompió las dos manos. Bueno, ese es su puto problema, no el mío. Ahora volved al trabajo antes de que alguien más acabe con las manos. ¡Serás mamón! Estáis empezando a cabrearme. Nada de violencia. Por favor, baja esa arma. No queremos problemas. A mí no me lo parece. Ahora mismo creo que tenéis problemas gordos, ¿no? Y ahora, si no queréis tener que poneros a buscar trabajo, volveréis al tajo en menos de diez minutos. Ves, Vito, no hace más que quejarse. ¿Vito? Eres el chico de escaleta, ¿no? Tu padre solía hablar de ti todo el tiempo. ¿Te pareces a él? Pero, ¿qué haces trabajando para este cabrón? Cierra la puta boca, inmediatamente. No lo escuches, Vito, es un mentiroso. Venga, vámonos. ¿Mentiroso yo, eh? ¡Ese cabrón mató a tu padre, Vito! ¿Qué? Intentan sacarte de tus casillas. Derek. Eh, deja de apuntarme con eso. Pregúntale cómo se... Las cosas están poniendo buenas, eh. Lo vimos ir a dar un paseo con Steve. Y luego Steve volvió solo y empapado. Deja de apuntarme con eso. ¿Qué diablos le pasó a mi padre, Derek? ¿Estás loco o qué? ¿A quién vas a creer? ¿A mí o a estos fracasados ahora en el paro? Nos conocemos hace mucho tiempo, Vito. Piensa en lo que he hecho por ti. ¿Por qué estabas empapado, Steve? ¿Te tiraste para salvarlo? ¿Por qué no se quedaba bajo el agua? ¡Jarra al pico! ¿Recuerda tu juramento? Yo estaba allí. Nuestra lealtad a la familia supera la de nuestras propias familias. Cuéntaselo a mi madre. Eh... ¿Me lo cargó? No, aquí no. Ya nos ocuparemos luego de... Me decepcionas, Pito. Mucho. Muy decepcionado, pero tú de aquí no sales, eh. Voy a hacer mucho más que decepcionarte, Derek. Ceres, viejito. Tu padre. Ahora no. Debo pillar a ese cabrón antes de que escape. Es hora de darle una lección a ese cabrón. Vine, ¿y cómo tienes eso? No importa. Y se puede, y se puede. Bien, la cosa está igualada. Démosle una lección a ese cabrón. Tu cola le va a dar una lección. Seguidme, chicos. Es una locura. No deberíais hacer esto. Vito puede iniciarse solo. La potencia de juego nunca está... Vamos, Vito. Te cubrimos. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. slidekey. ganz guía. oyéndolos我們的 reuse. Armip Person 1002. Sí. Vale, armiprocili. Aquí, armiphone. Pues ya esta Vale, bien Vale, espérenlo Ya vamos Ya vamos ¿Puede? No, no se Claro, como sea pues No quiero parar el mio Vale, bujies Listo Esperemos que salga bien esto Al fin Vale Repúchale, repúchale, repúchale Ya esta, tengo que explotar, déjame salir No es jodido ¿Crees que te irás de rositas después de hacer algo así? Estás jodido Vale ¿Qué tal palo tal astilla? ¿Qué tal palo tal astilla? Eh? Ya ¡Cuidado! ¡Echa que los enemigos! ¡Cuidado! ¡Oh, tal palo, tal astilla! ¿Eh, Vito? ¿Sabes lo que va a pasar cuando la gente se entere de esto? Todavía podríamos arreglarlo, Vito. Disculpa, la voy a arreglarlo. ¡Vas a morir aquí, Vito! Sí, 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 sí. ¿Otro? Visto. Vito, estás cometiendo el mayor error de tu vida. A ver, gilipollas. ¡Va por saco ya, eh! Había pasado mi vida tratando de no cometer los mismos errores que mi padre. Y resulta que estaba siguiendo sus mismos pasos. Buenas. 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 Y la muerte de Derek también me ayudó a resolver otro problema. ¡Ah, Julio! ¿El fuego era Derek? Sí. Bueno, todos. ¡Tú y sí! ¡Ah! Y tú eras en las... ¡Val! Bueno, no pasa nada. A ver, tú. Vaya. Creo que he encontrado los fondos de jubilación de Derek. ¡Déjalo! ¿Puedo salir por aquí? Sí, sí, sí. ¡Ah! Eso es mi auto. Queda así, ¿no? Quita. ¡Ey! No mamen, un 75% de los que ven mi contenido, no está suscrito al canal, si tienes huevos, dale al botón rojo, y si tienes muchos huevos, activa todas las notificaciones y comparte esta madre, muchas gracias. ¡Ey! 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 ¡Ey!